Mis amigos, Disco Centro Rivera, momento de presentar un estreno, una nueva canción con pronóstico de éxito, asegurado, lo nuevo, primicia, esta canción se llama ¿Para qué me hace llorar? ¡Lo nuevo! Creación revincente de Maestro Denis Queveo Con estilo Sin elegancia Para tu corazón Denis Queveo Y mi relación en ritmo ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me da lo de extraño Si yo quise siempre darte lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero qué triste es la vida sin tu amor Pero qué triste es la vida sin tu amor Lo hacerte el amor Lo hacerte el amor me hace llorar Solo quiero entregarme hasta morir Tal vez así pueda yo Tal vez así pueda yo olvidarte Tal vez así pueda yo olvidarte Esa es la vida Para que me cariñaste tanto amor Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil Ahora es tan difícil olvidar Que levanten la mano Que levanten la mano todos los solteros Todo el mundo hacia arriba ¡Que al arriba esa mano! ¡Arriba, arriba, arriba! Si tanto hoy se fue a quererte Mentirosa ¿Por qué me impresionaste a por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si sabías cuánto te quería y te amaba? En mi corazón ¡Lanis Caral! Es una más de las creaciones maravillosas El de la pluma dorada ¡Lanis Carvedo! Para su gente bien bonita ¡Salud! ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo maltratas, cariño? Si yo quise darte entre lo mejor Ahora solo ves como te extraño Si yo quise siempre darte lo mejor Ahora solo ves como te extraño Pero que crees la vida sin amor ¡Hacerte el amor! ¡Hacerte el amor me hace llorar! ¡Hacerte el amor! 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 ¡Hacerte el amor acabará de mi corazón Estoy seguro que vas a volver arrastrándote como culebra Y yo te di todo lo que me pedías Y vas a estar como un perro a mi lado Y yo te di mi casa ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo mal que me atras, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo mal que me atras, cariño? Si me quise siempre daré que lo mejor Por eso no me ves como extrañor Si me quise siempre daré que lo mejor Por eso no me ves como extrañor ¿Por qué crees la vida sin amor? Hacerte el amor, mi señora ¿Por qué crees la vida sin amor? Hacerte el amor, mi señora Solo quiero entregarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Solo quiero entregarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Para que me encariñaste tanto amor Hiciste que me acostumbre más a ti Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil Hiciste que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Hiciste que me acostumbre más a ti Y ahora es tan difícil olvidar Hiciste que me acostumbre más a ti En mi corazón